A veces busco respuestas mirando al cielo aburrido Ese manojo de estrellas y de ozono en un revoltijo A ver qué pasa si aflojo, a ver qué pasa si tiro A ver qué pasa si corto y después ato con un hilo A ver qué pasa con tú y yo, a ver qué pasa con los dos A ver qué pasa con todo, me digo No tengo nada entre manos Tan solo el suelo que piso Y un verso desordenado que de pronto encuentra su sitio A ver qué pasa con tú y yo, a ver qué pasa con los dos A ver qué pasa con todo, me digo A veces busco respuestas mirando al cielo aburrido Ese manojo de estrellas y de ozono en un revoltijo A ver si rueda la bola, a ver si prende el incienso A veces subo a la roca, a solas con mis pensamientos No tengo nada entre manos, tan solo el suelo que piso Y un verso desordenado, que de pronto encuentra su sitio A ver qué pasa con tú y yo, a ver qué pasa con los dos A ver qué pasa con todo, qué lío A veces busco respuestas mirando al cielo aburrido Ese manojo de estrellas y de ozono en un revoltijo A veces busco respuestas mirando al cielo aburrido A veces busco respuestas mirando al cielo aburrido A veces busco respuestas mirando al cielo aburrido A veces busco respuestas mirando al cielo aburrido